Una vez que nosotros hayamos enviado la solicitud de retiro de hasta 4 buites o 18.400 soles por medio de esta página, consulta retiroafp.pe que puede ser tanto para Habitat, Integra, Prima o Profuturo, lo que debemos hacer es darle seguimiento. Previo a ello, debe llegarnos un correo de confirmación, obviamente valga la redundancia, a nuestro correo electrónico, sea Gmail, sea Outlook, sea Hotmail, al que ustedes en ese caso hayan puesto en la solicitud. Para ello entonces vamos a revisar rápidamente nuestro correo. Aquí por ejemplo nosotros podemos percatarnos que no nos ha llegado nada acerca de, en ese caso, de la solicitud. Si es que no les llega en la bandeja principal no se preocupen, lo que ustedes deben hacer es dirigirse rápidamente a correos no deseados o también conocido como spam. Le damos un clic y aquí automáticamente si ustedes se percatan aquí sale un correo que es este de acá, donde sale solicitud de retiro a la ley 31068 hasta 4 buites. Le vamos a dar un clic para ver exactamente esta constancia. Muy bien amigos de José Fernández, entonces rápidamente aquí tenemos en este caso un extracto de la solicitud. Aquí dice, estimado José Fernández, tu solicitud de retiro de aportes ha sido registrado y enviado para su proceso. Y aquí te sale el número de solicitud. Y aquí abajo obviamente te sale también un extracto. En este caso donde va a ir, en qué banco has elegido para poder, en este caso, retirar tus fondos o mejor dicho, todo, bueno, tu fondo acumulado de tu AFP. Y es así de sencillo. Entonces amigos, ustedes deben revisar el correo electrónico que puede demorarse en ese caso en llegar a su bandeja. Puede ser en la bandeja principal o en su spam o correos no deseados, dependiendo de qué en ese caso correos se utilice. Bien amigos, esto básicamente sería una parte del video, de todo un conjunto de videos, hasta que podamos retirar una parte o hasta los 18.400 soles, dependiendo de lo que decidamos cada uno de nosotros. Muy bien, aquí por ejemplo, ya voy a hacer un pequeño spoiler. Lo que pasa es que el banco en el cual ya he elegido ya me ha creado una cuenta, pero igual más adelante vamos a hablar acerca de este video. Aquí por ejemplo nosotros podemos ver que ya aparece mi cuenta creada, pero solo aparece 0 soles porque todavía no se ha realizado el desembolso. Muy bien, amigos de José Fernández, esto sería todo. Entonces ya aprendimos cómo verificar una solicitud o mejor dicho, la constancia en nuestro correo electrónico. Entonces ya saben, nos vemos en un próximo video.